Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez A.M. Cuando la toque y aina se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toque y aina se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A.M. Cuando la toque y aina se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. cuando la toque y aina se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia de fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh, tranquila no lo de Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se cule artista y me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a A.M. Cuando la toque y aina se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A.M. Cuando la toque y aina se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toque y aina se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yo, 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 yo Che Babby Man Mío Flow La Movie Ok, Goldy Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sao Mío, ahora sí Che Babby Man Latino Gang, girl Mío J Balvin Yama Flow La Movie No, no, no No, no No, no No, no No, no Baby, girl Bluza, bluza I wanna just love me with you Baby, girl Bluza, bluza Nani, Nio Baby, come buzzer, buzzer I want to just be with you Baby, come buzzer, buzzer Let me go Forever you, forever me Toa et moi, on va s'aimer pour toute la vie Forever you, forever me Baby, come on a you to balana Tu es toujours dans mes pensées Et c'est pour toi que je vais dépenser Tu vois ton papa et ta maman